Muy buenos días. Un gusto estar otra vez con ustedes y poder compartir un poquito de nuestra experiencia. Para quienes no me conocen, me llamo Erick García González, consejero económico comercial de Hamburgo, y estuve hasta hace dos semanas a cargo del mercado coreano, por lo tanto voy a hacer la presentación de ese mercado. Mi experiencia es totalmente comercial. He sido gerente de marketing en dos empresas venezolanas y en un par de empresas en el Perú. Una de ellas fue Gloria, donde tuve la oportunidad de trabajar también un par de años y fue muy interesante antes de empezar este reto que es con Perú. A ver, les cuento un poquito de cómo va a ser, bueno, aspectos generales del mercado coreano, tendencias y oportunidades y acciones de PROM Perú en Corea del Sur, para que entendamos un poquito lo que es el mercado coreano. Bueno, no sé si pueden ver el fondo, esta es mi oficina, ya para que tengan una idea, más o menos son dos espejos con pan de oro, unos retablos, tratando siempre de mostrar un poco de arte peruano a todas las visitas que tenemos aquí en la oficina comercial. Perdón, es el comercial de mi oficina. Quería terminar, quería hacerlo. Bueno, ya, a ver, les cuento. El consumidor coreano disfruta al aire libre todos los fines de semana, o sea, no se queda en casa, sale a caminar. El hiking se ha convertido en una parte de la cultura coreana para todos los coreanos, si les gusta tener terrazas, si les gusta salir a pasear y a caminar. Y Seúl cuenta con alrededor de unas 40, solo Seúl cuenta con 43 montañas que están preparadas para caminar con estas caminerías. ¿Por qué menciono el tema de hiking, el tema de caminerías? ¿Por qué lo menciono? Ah, por si acaso, en la pantalla, si ustedes pueden ver la pantalla, está mi colega Álvaro Silva Saltisteban, que es el nuevo consejero en Seúl. Y, bueno, hoy por hoy estamos colaborando para poder hacer, llevar esta presentación a ustedes. En todo caso, ¿por qué es que comento el tema de las caminerías y del hiking y de la vida al aire libre? Porque en todas estas montañas, en todos estos espacios, digamos, abiertos para caminar, existen, se colocan caminerías de madera. Y son maderas que tienen que estar expuestas a climas extremos, con temperaturas que en invierno llegan a menos 10, menos 20, y en verano rozan los 40, 45 grados centígrados. Entonces, bajo un sol incandescente. Entonces, tenemos pues que la madera tiene que ser especial para exteriores, y si utiliza madera para que vaya acorde con la naturaleza. Entonces, por eso es que hago esa mención. Y eso es gran parte de lo que nosotros podemos tener con lo que tenemos de exportaciones al mercado coreano y podría ampliarse al mercado asiático. Entonces, ¿dónde está Corea? Corea está a 14 horas de diferencia del Perú. Es decir, ahorita en Corea son las 11 de la noche, 11 y 10 de la noche, casi. Y es ese pequeño puntito negro que ven en Asia rodeado del círculo verde. Y para que tengan una idea de la diferencia de tamaño, en el cuadro lateral se ve pues el mapa del Perú, y donde la proporción de Corea en azul sobre lo que podría ser el departamento de Lima, digamos. Es un poquito más grande el departamento de Lima. Todo el país de Corea donde hay 50 millones de personas. Entonces, imagínense las proporciones y, digamos, lo cercano que puede estar todo en ese país. Ah, tengo que darle por aquí. Vale, para que tengan una idea, es la décima economía del mundo, 1.7 billones de dólares de PBI. El Perú tiene 200 millones, eso significa pues que es casi nueve veces el PBI del Perú. Es el 2% del PBI mundial, tiene 51 millones de habitantes, es 10 veces más pequeño como pudieron ver en la comparación. Hay un tema de importaciones enorme, en general, de 578 billones, y tiene un PBI per cápita de 33 mil dólares. Eso significa que tienen un poder adquisitivo, para que tengan una idea, el Perú tiene pues como 7 mil, 8 mil dólares, ¿no? Entonces, para que vean el poder adquisitivo que puede tener el consumidor de Corea. A ver, otro tema interesante es como la población ya no está creciendo más. La población lo que viene es en declive. Desde el 2020 solo viene decreciendo y va a seguir decreciendo. Se proyecta que para finales de este siglo, hoy por hoy son 51 millones, y se proyecta que para finales del siglo, para el 2099, van a ser solo 25 millones de coreanos. La mitad de lo que hoy por hoy es. Y, por supuesto, sumamente envejecida, ¿no? En la, digamos, en los colores rosado o rojo y azul que pueden ver en los cuadros laterales, ven cómo se distribuye la población, en donde ven cómo el grueso de la población pues tiene más de, se ensancha, digamos, el gráfico en los 40, 50 años de edad, ¿no? Entonces tenemos una población bastante adulta y va a seguir envejeciendo en lo que es el mercado coreano. Eso va a ir de la mano con esos, como se dice, esa costumbre, esos hábitos de hacer vida al aire libre, además de acompañarlos con comidas saludables, que es algo que predomina mucho en el mercado coreano, ¿no? La alimentación es sumamente saludable, hay pocas frituras, grasas, harinas, salvo arroz, ¿no? Entonces es bastante saludable. Otra cosa interesante que hay que destacar es que hay un acuerdo de libre comercio entre Perú y Corea vigente desde el 2011 y incluye todas las líneas de todas, absolutamente todas las líneas de madera. Existen algunos productos que es menos del 1% de todas las líneas arancelarias y que no está desgrabado, pero el resto está desgrabado. Ahí hay un link que cuando les compartamos la presentación lo van a tener y pueden ver con más detalle este acuerdo comercial que se tiene con el Perú. Otro punto interesante es de dónde vienen las exportaciones o las importaciones coreanas. Si se fijan en la primera dona, en la primera dona donde predomina el azul, las importaciones que vienen de América Latina o las exportaciones, dependiendo de lo que queramos ver, son sólo el 4%, o sea, de toda América Latina sólo llega el 4% de lo que Corea importa. Y dentro de ese 4%, el Perú es sólo el 14%, es decir, es menos de la cuarta parte, es menos del 1% de todas las importaciones de Corea. Eso no es malo, lo que significa que el Perú tiene una enorme oportunidad de crecer en lo que oferta este mercado, para lo cual hay que adecuar, por supuesto, los productos del portafolio de productos que tenemos destinados hacia Corea. Algunos de los productos que entran a Corea de otros orígenes, que nosotros también enviamos, por ejemplo, pota procesada, enviamos, entran de Chile, de China, perdón, de Tailandia, de Vietnam, también de Chile, uvas, entran de Chile, de Estados Unidos, pota congelada, de Vietnam, de Chile, una cotación, cuando hablamos de pota procesada, es pota que ha sido cocinada y posteriormente congelada, ¿no? En todos los casos, en la de abajo, es pota cruda congelada. Bueno, y como pueden ver, tenemos mango fresco, palta, filetes, bananas, pero no aparece maderas. Un poquito más adelante vamos a ver el detalle de dónde estamos con el tema de maderas, pero para que vean que no es uno de los principales productos de exportación al mercado coreano todavía, y si existe la gran posibilidad de incrementar ese volumen exportado hacia, hacia, este, Corea. Otro tema interesante es cómo es la cultura de negocios coreana, entiéndase cómo van a interactuar con un comprador coreano, si bien el país es relativamente joven porque el país se crea posterior a la, a la Primera Guerra Mundial, y, y empieza una, una guerra de Corea todavía que, que la, que la termina de dividir en dos luego de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos, es, es muy antiguo, a pesar de que el país es relativamente, no, la, la cultura es sumamente, es sumamente antigua, hay un protocolo que es muy importante, hay una reverencia al estatus y a la edad, donde el estatus muchas veces está asociado a la edad, eh, es bueno esperar a ser presentado, es decir, cuando hay un interlocutor que conoce a las, ambas partes, pues es preferible que el interlocutor lo presente a uno primero como exportador peruano y luego empiece eh, la reunión, eh, en líneas generales existe la confianza de todo extranjero y confían mucho más en el, en el coreano, es decir, ellos prefieren hacer negocios con otro coreano, claro, eso no se puede a nivel mundial, eh, pero, eh, eso no, 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 no quita que no desconfíen de todos los extranjeros en líneas generales. eh, son directos, sí, en sus comunicaciones, preguntan varias veces para estar seguros de lo que se está tratando y, y si creen no haber entendido algún detalle, eh, no es necesario solicitar una reunión con tanta anticipación, piden tres semanas de anticipación, pero no es como en otros mercados, como en el mercado europeo que a veces piden hasta tres meses de anticipación, ¿no? Eh, es recomendable, por supuesto, llevar información ajustada a la empresa con la que uno se va a reunir y al momento de intercambiar las tarjetas es obligatorio mantener la tarjeta en la mesa, no, bueno, usar la mano derecha o las dos manos y mantener la tarjeta en la mesa durante toda la reunión. Son algunos detalles que es conveniente considerar para que, eh, digamos, la primera reunión que normalmente la primera impresión eh, sea muy positiva. Ya, entrando a lo que es las importaciones desde el Perú, pues vemos como madera está muy lejos de lo que puede ser fruta, fresca, peces, preparaciones, té, café, ¿no? Vemos que solo 663 mil, un millón este, de dólares a, en comparación a lo que puede ser frutas o, eh, pesca, ¿no? Entonces, sí, es un, es una categoría que tiene oportunidad de crecer. en lo que se refiere a la oferta y al tamaño del mercado para que veamos cuánto significan esos 600, 700 mil dólares de madera, ¿no? El Perú, la oferta de madera del Perú en general de productos maderables se distribuye como más o menos vemos en este mapa donde la cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte, ya se dirige al mercado asiático. Lo que implica que tenemos un mercado asiático que tiene importancia dentro de nuestro portafolio. Y si entramos al mayor detalle, vemos como lo que se exporta a Corea es menos de un millón de dólares, 800 mil, 800 mil dólares, lo que, digamos, lo sitúa como el tercer mercado de importancia, digamos, como en el cuarto mercado de importancia, si lo comparamos con otros mercados asiáticos, ¿no? Estamos hablando de un Tailandia, ese es Tailandia, ese es Vietnam, creo, sí, Vietnam, que compra 5 millones y un China que está alrededor de los 20 millones, ¿no? Entonces, nosotros todavía como mercado tenemos oportunidad para seguir creciendo. Estas son algunas de las partidas que más exportamos al mundo y, bueno, de manera coincidencial es una de las que más exportamos a Corea, si se fijan, la partida que más exportamos son maderas tropicales aserradas y vamos a ver un detalle interesante, un detalle interesante sobre, ahorita regresamos aquí, sobre las maderas aserradas, estos 800 mil dólares, como hemos comentado, de principalmente maderas aserradas y es que en el año, en la última medición, en la última medición, este rubro de maderas aserradas ha disminuido un 17%, mientras que la cantidad total de importación se ha incrementado 8%, eso significa que están ganando la importación, están ganando terreno la importación de maderas con algo de valor agregado entre lo que se puede considerar valor agregado estaría, digamos, finger join, que es algo que está bastante de moda y estaría madera perfilada para pisos para exteriores, eso es, yo creo, algo que tenemos que ir trabajando a nivel de los compradores coreanos, dándole a entender por qué nuestras presentaciones con valor agregado en maderas pueden ser competitivas, ese es un trabajo que está de nuestro lado. antes de ir más, avanzar un poquito más me gustaría retomar el tema de los actores involucrados, ustedes pueden ver aquí cómo viene, cómo se da la extracción, cómo hay una primera transformación y luego cómo esto se lleva a las diferentes, digamos, a la elaboración de los diferentes productos antes de la exportación. A los compradores coreanos les interesa tanto ver el origen, sí, pero un poco más ver esa primera transformación, esa primera transformación que se da en la mayoría de los casos en los alrededores de Lima, ¿no? Entonces, esa, esa, perdón, esa segunda transformación, la segunda transformación les interesa muchísimo, en donde ven cómo es la trazabilidad de la madera, ven cuál es el detalle que se lleva en el tema de la segunda transformación y les permite eso, redondear el concepto que tienen sobre sus proveedores. ¿Y por qué? Porque para el mercado coreano es muy importante que la madera sea totalmente trazable, que sea una madera que no deprede el bosque y, este, al margen de las certificaciones que pueda tener y que sea un sistema prácticamente infalible y que no presente problemas porque quieren trabajar sobre la preservación. Aquí al respecto lo que les quería comentar en lo que es los 800 mil dólares de exportación de maderas aserradas al mercado coreano es que si se dan cuenta en lo que es el negocio de manufacturas diversas está todo alrededor de un millón, ¿no? Estamos un millón, un millón, un millón y esto es donde queremos hacer incidencia y ganar, ir ganando terreno. ¿Por qué? Porque en lo que es colorantes o colorantes naturales en laminado de zinc y otros productos de ingredientes para cosméticos e ingredientes para el industrio de alimentos ya tenemos trabajando en el mercado varios años y yo creo que es el momento de darle la oportunidad a los productos maderables. Aquí es otro tema que me gustaba resaltar y pongo un circulito rojo ahí para que veamos países que tienen una exportación al mercado coreano similar a la nuestra, ¿no? Empezando porque el principal proveedor de madera de Corea es China, el segundo de Indonesia, Estados Unidos, Vietnam y Japón pero allí y bueno y otros países aquí pero allí hay que destacar que del de China de lo que viene del mercado chino que son que son muchos millones este de lo que viene del mercado chino es un producto que se está buscando reemplazar, se está buscando reemplazar por toda la tendencia que existe actualmente la tendencia global de tratar de depender menos de China como partner comercial uno y dos por las dudas que le produce el el proveedor chino entonces ahí tenemos una oportunidad para reemplazar parte de esa oferta que hoy por hoy llega de ese mercado entonces eso es algo que les quería comentar para que nos quede en el aire esto ya lo vimos esto es principalmente lo que hoy por hoy exportamos esto es lo que quisiéramos que se empiece a exportar otro producto que los compradores coreanos han estado buscando bastante es triplay en donde probablemente no seamos tan competitivos como Brasil en las primeras de cambio pero ahora que tenemos el puerto de Chancay que va a empezar a a a funcionar a finales de diciembre inicios de enero entonces tenemos una gran oportunidad para disminuir o poner nuestros costos nuestra ventaja logística para disminuir los costos de 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 transporte ¿no? nosotros al tener este puerto con acceso a a a a los barcos más grandes que vienen de China tendríamos el vehículo perfecto para llegar la madera a a este al mercado coreano a un menor costo logístico que que lo que hoy por hoy que es lo que hoy por hoy tenemos desventaja para Brasil que está del otro lado del canal de Panamá y un canal que tiene problemas de de agua un canal que tiene un incremento en las tarifas y largas colas de espera para pasar a través de entonces tenemos una ventaja que podemos aprovechar para que estos productos de acá tengan precios competitivos en el mercado coreano y por qué no en todo en todo el mercado asiático ¿no? entonces este ¿qué más? ajá como les comentaba esas son algunas otras fotografías existen muchísimos cafés locales que tienen terrazas que están abiertas durante todo el año estas caminerías por supuesto están abiertas durante todo el año pero lo interesante es cómo los cafés a pesar de las bajas temperaturas del invierno se mantienen abiertos y mantienen abiertas su terraza para que la gente disfrute del aire libre y para eso por supuesto es necesario estos pisos estas maderas duras especiales hoy por hoy uno de los principales proveedores de madera dura de Sudamérica es Brasil y es al cual nosotros le podríamos estar robando participación del mercado entre las actividades que hemos promovido en el mercado coreano o entre los conceptos que hemos promovido en el mercado coreano está el hecho de reemplazar de reemplazar las las tradicionales maderas tropicales o las maderas tropicales tradicionales como el chihuahuaco por nuevas variedades que tenemos nosotros que tienen un comportamiento muy similar que tienen unos colores y unas vetas sumamente sumamente atractivas como para poder reemplazar el chihuahuaco ventajas tiene un precio bastante más estable y tienen la misma durabilidad que puede tener la madera chihuahuaco además permite una mejor explotación una mejor y más sostenible explotación de los bosques tropicales entre las acciones en las que nosotros participamos con bastante intensidad y traemos compradores de maderas del mercado coreano está industria perú expo amazónica cuando hacemos la misión inversa o rueda de negocios especial de madera también participamos otros eventos en los que estamos vinculados es imposmetis corea eso no tiene que ver con marea madera pero tiene que ver con nuestros productos de origen de bosque tropical entonces son algunos de los eventos que nosotros promovemos y con bastante éxito digamos hemos logrado llevar compradores de madera de corea al perú una de las actividades que hemos hecho también que es muy interesante y si ustedes tienen alguna idea adicional son bienvenidas es hacemos talleres con las asociaciones de importadores de maderas de corea y en estos talleres no solo explicamos lo que es la madera el origen la trazabilidad sino también llevamos un muestrario de madera a ellos y ellos tienen la oportunidad de ver la diferencia que existe entre el chihuahuaco tradicional que ellos compran y las maderas que nosotros estamos ofreciendo entonces cualquiera cualquier idea adicional que ustedes puedan tener para ser bienvenida para nosotros ponerlas en el digamos en el juego por otro lado yo creo que esto sería básicamente la última presentación porque en lo que respecta a canales de venta es un canal sumamente tradicional las asociaciones se encuentran en los clústeres de importadores de madera que son áreas industriales donde están todos los importadores de madera juntos para ahorrar costos se ponen así y básicamente en dos zonas dentro de Corea una es en Incheon donde es uno de los puertos y la otra es en Busan donde está el otro de los puertos es así como se ubican las acopiadoras y asociaciones de importadores de madera y de a partir de allí de sus digamos medianos grandes almacenes se distribuye la madera a todo el país a constructoras a pequeños importadores o pequeños comerciantes distribuidores y constructores particulares ¿no? es más o menos esa es como les decía la estructura es bastante tradicional es tan tradicional que cuando tratamos de comunicarnos con todos estos importadores de madera pues no hablan inglés en su mayoría y tenemos que hablar con señas o con un traductor que nos que nos apoye eso es básicamente de mi parte señores aquí en este sentido sí me gustaría que ustedes me hagan las preguntas que deseen madera es un poco diferente a lo que es alimentos o ingredientes para cosméticos o incluso vestimenta porque el producto no es una puerta no es una silla no es una mesa que va directo a un consumidor sino es un producto sumamente intermedio pero que tiene unas características especiales por lo cual lo hace todavía un mercado interesante quedo de verdad totalmente atento a cualquier pregunta que ustedes me puedan hacer bien muchas gracias por la presentación y la información que nos has brindado hasta el momento antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas comentarlo a nuestros usuarios que en estos minutos pueden ahí colocar las preguntas que puedan tener en el chat para que podamos absorberlas en este momento estas presentaciones estimada Dionila están siendo grabadas en las próximas dos semanas aproximadamente se van a estar subiendo a nuestro canal de YouTube de igual manera las presentaciones se las vamos a compartir al correo electrónico por lo cual es muy importante que podamos completar la encuesta de satisfacción que en algunos momentos lo estaremos colocando en el chat tenemos pasamos a la sección de las preguntas y respuestas tenemos la primera pregunta por parte de Joyce y nos comenta ¿qué conocimiento y demanda hay del bambú en la construcción en el mercado coreano? ya si hay demanda de bambú por supuesto que hay demanda de bambú pero la demanda del bambú no es no es una una novedad es mucha 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 mayor la presencia de madera en absolutamente todo toda la interacción que tú puedas tener con la arquitectura coreana y más bien donde el bambú se ha distinguido es en el tema de fibras para la industria textil y en el tema de fibras para la industria alimenticia pero no no como un material estructural no hay una demanda tan fuerte como un material estructural eso es un punto y el otro punto es que Corea tiene bosques de bambú China tiene bosques de bambú y Japón tiene bosques de bambú entonces no estoy tan seguro al margen de que pueda haber una una demanda de bambú que no es muy grande pero puede haber va a ser competir con orígenes de bambú muy tradicionales estamos a dos horas de vuelo de Japón y a 30 de Perú entonces ahí hay que ver ahí hay que ver en cambio en Japón no hay ni un solo árbol tropical ni en Corea ni en China entonces ahí tenemos una ventaja ahí tenemos una ventaja bien ahí Joy sí tienes la respuesta en todo caso tenemos la siguiente consulta referente bueno tanto de Diana como Marcio preguntan exactamente lo mismo tanto en la industria de la madera como en cualquier otro cómo se puede buscar empresas o partners en el país de destino existe alguna página de repente para ubicar esta posible data de compradores o algún foro en el cual puedan participar ya existen páginas por supuesto existen asociaciones de maderas existen parques industriales pero el único gran problema es que ninguna de esta información está en inglés o en alemán o en ruso está todo en coreano ¿sí? entonces es sumamente complicado sumamente complicado a no ser que hable en coreano yo no tratar de encontrar información en ese mercado la la opción que nosotros siempre siempre le ponemos a todos nuestros empresarios exportadores es el link de atención al exportador que tenemos si me dan un milisegundo voy a buscar ese link aquí para poder ponerlo en el texto no sé si tú lo tienes Stephanie tú lo tendrás el link del formulario de consultas de las asociaciones exactamente sí aquí lo voy a compartir de igual manera no sé si de repente puedas explicar un poquito más cómo pueden las empresas colocar ahí la información ya ya lo compartiste perfecto era justamente el mismo link que iba a pegar en este instante sí nosotros tenemos ese link de consultas por dos motivos uno primero nos permite hacer seguimiento a cada consulta en donde tenemos recordatorios oye ¿atendiste la consulta A o B? no sí no tienes siete días para atenderla y eso pues nos mantiene en ritmo eso es uno y dos que también es importante nos permite hacer seguimiento a todas aquellas consultas que se nos han hecho durante el año para entender qué es lo que más se ha consultado no solo a la oficina comercial bajo mi responsabilidad sino también a todas las otras oficinas de tal forma de poder tener un mapeo de qué es lo que el exportador peruano está necesitando ahora para hacer la consulta en este link es necesario que ustedes tengan una empresa de exportación y una digamos y sean reconocidos por PROMPERU como exportadores para eso hay que hacer la ruta exportadora que también en caso de que no lo tengan al introducir su pregunta en el link el link los va a llevar a ser atendidos por el paso que le corresponda para poder llegar a la información que necesita esto es así para atender empresas exportadoras que va un poco más allá de inquietudes particulares porque pueden haber mil inquietudes particulares o incluso pueden haber consultores que pueden hacernos consultas preguntas y luego cobrar por las respuestas a otra persona que es lo que nosotros tratamos de evitar nosotros tratamos de tener nuestra información disponible para todos los empresarios exportadores del Perú de acuerdo muchas gracias la siguiente pregunta es por parte de Janet nos menciona buenos días mi pregunta es ¿cuáles son las certificaciones internacionales más solicitadas para productos madereros como madera sostenible? oye esa respuesta si te la voy a deber lo que sí sabemos es que es necesario que la madera sea totalmente trazable tiene que saber tenemos que saber de qué bosco se extrajo y cuál fue la ruta logística que utilizó para llegar hasta la segunda transformación y por supuesto de ahí en adelante pero el mayor problema es en el de la extracción a la segunda transformación que es donde hay camiones cambios y el árbol es solo un tronco no es algo que tenga una identificación o un código de barras entonces lo que buscamos es que haya alta trazabilidad si si yo creo que esa respuesta este Stephanie sí la voy a tener que confirmar porque si hay dos o tres este certificaciones específicas que son convenientes para atender el mercado coreano que son muy convenientes para atender el mercado coreano correcto bien en todo caso Janet nos puedes escribir también de repente al correo de exportaciones arroba promperu.go.p más adelante voy a detallar ahí también los canales de atención para que ustedes puedan también colocar algunas consultas específicas que puedan tener la siguiente pregunta es por parte de Jonathan y nos menciona ¿qué especies de maderas aserradas tropicales y en qué medidas suelen solicitar el mercado coreano? mira interesante la pregunta la única especie que el mercado coreano ha venido solicitando hasta hace dos años es Chihuahua ninguna otra solo querían eso porque es la especie comercial tradicional para maderas para exteriores y esa la exporta Colombia la exporta Brasil el exporte Ecuador que tienen acceso pues a a la selva amazónica el punto es el punto es que nosotros estamos ofreciendo especies diferentes y con especies diferentes es un es un portafolio de unas 16 diferentes especies tropicales porque todas tienen características interesantes diferentes en 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 como se dice cómo se ven cómo se aprecia la madera el color que tiene más allá de la durabilidad porque la durabilidad de todas estas empresas estas maderas tropicales es bastante similar entonces el mercado en general está orientado solo a Chihuahuaco nosotros estamos rompiendo ese esquema tratando de darle estas otras maderas tropicales con mayor estabilidad no tiene una preferencia hoy por hoy una determinada madera tropical diferente a Chihuahuaco y es lo que el trabajo que venimos haciendo y es por eso que han ido viajando los los compradores de madera coreanos al Perú en busca de alternativas a Chihuahuaco que tengan un precio comercial más estable hoy por hoy no hay ninguna preferencia por especie la desventaja sí es que las especies que se vayan a digamos a exportar tienen que tener un plan de extracción por lo tanto es un poco lento el inicio de la exportación de cualquiera de las especies porque no es que oye yo quiero esta madera y mira la tengo acá atrás no porque esto significa un trabajo de ubicar el árbol y de extraer ese árbol para traerlo hacia la segunda transformación entonces no es tan tan sencillo pero ese es más o menos el camino que hay ahorita para nuevas especies no hay ninguna especie hoy por hoy relevante que le pueda hacer siquiera cosquillas a Chihuahua correcto muchas gracias Erika y este Jonathan puedes tener la respuesta a tu pregunta tenemos una última consulta por parte de Gabriel nos menciona qué recomendación le daría a una empresa de madera que quiera prospectar oportunidades en el mercado coreano mira tu pregunta viene justo con el comentario que quería hacer bueno primero primero por supuesto siempre puede hacer la consulta a través del canal la oficina comercial le puede dar algunos contactos estos estos compradores sobre todo los que han mostrado mayor interés que son alrededor de unas 10 empresas importadoras coreanas estos estos contactos los los por supuesto que la oficina comercial los puede compartir con ustedes ese es uno dos es acercarse también o a través del mismo del mismo canal institucional de consultas preguntar por los eventos a nivel regional y en Lima que se puedan dar para la comercialización de madera en donde no sólo van a estar expuestos al mercado coreano sino también a otros mercados que traigan compradores a a esa rueda y en el caso de los eventos regionales hay una rueda que suele suceder de maderas exclusivamente en Ucayali a donde nosotros también llevamos compradores como mercado pero hay otras hay otras oficinas del mundo que también lleva compradores yo creería que en las primeras de cambio bueno intercambiar comunicación con alguna de las empresas coreanas cuando sale la pregunta a través del canal compartido del link compartido nosotros le damos las empresas ustedes intercambian información con ellos y quizás coordinar para encontrarse cuando alguno de ellos haga alguna visita al Perú de las digamos 8 o 10 participaciones que hemos tenido con estos empresarios de madera en el 80% más o menos han habido un traductor coreano español lo que ha facilitado muchísimo la comunicación y es algo que hay que mantener en cuenta si se va a tener una conversación y se quiere que la conversación sea fluida si no en ese caso el correo electrónico viene a ser la mejor herramienta pero si repetimos entonces consultar por algunos contactos y empezar la comunicación con los contactos con una oferta muy acotada y muy específica yo tengo esta madera con estas características con esta disponibilidad a ver si le interesa o no entonces eso es uno y dos estar pendientes de los eventos que suceden en el Perú ya sea a nivel digamos de Lima o en las regiones en las diferentes regiones que tenemos tres o cuatro eventos de madera que vale la pena que ustedes participen De acuerdo muchas gracias Erick a todos nuestros participantes también agradecerles por las preguntas que han surgido durante esta mañana de igual manera Erick está dejando el correo electrónico tienen el formulario de consultas de la SOSEC por si surge también alguna consulta adicional posterior a esta presentación hemos llegado al fin de esta presentación como tal no sé si Erick nos puedas compartir algunas palabras finales Sí bueno en la pantalla pueden ver quiero nombrar nuevamente a mi colega Álvaro Silva Santisteban él acaba de aterrizar en Seúl tiene dos semanas creo que todavía tiene jet lag ahorita es casi media noche ya cuando ustedes me escriban a mí yo voy a derivarle la consulta hacia Álvaro y se los voy a presentar para que ya el a cargo del mercado pues les pueda les pueda dar una mano y estoy totalmente a la orden para lo que sea cualquier pregunta que tengan que quieran hacerme sobre este tema o sobre algún otro tema por favor no duden hacerlo yo voy a tratar de canalizarlo de la mejor manera y muchas gracias muchas gracias también Stephanie por la oportunidad de compartir con un grupo muy simpático de entusiastas exportadores gracias Gracias.